El primer rostro Su cara brillaba como un replancho Su mano castaba a la luna mezquina Mientras le castaba a su gana de amor La luna cruzaba desde un barrio frío El tiempo paraba a su hielo creyó Ya no se escuchaba, vamos a ver el mío Todo se dejó de escuchar su alzando Duérmete mi vida, duérmete mi vida Duérmete lucero, duérmete morado Duérmete no llores, duérmete caballito Que quiero cantarte marido mi amor Duérmete mi vida, duérmete mi vida Duérmete lucero, duérmete morado Caer en el pie, te darás un buen Mientras no te canso, mi nana de amor Mientras no te canso, mientras no te canso Mientras no te canso, mi nana de amor 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 Duérmete, mi vida, duérmete, mi hijo, duérmete, mi suelo, duérmete, mi corazón. Duérmete, no yo, duérmete, cani, que quiero cantarte, marido, mi amor. Duérmete, mi vida, duérmete, mi hijo, duérmete, mi suelo, duérmete, mi odio. La reina es fiel, te darás un buen, desayos de carasco, mirana de amor. Duérmete, mi vida, duérmete, mi hijo, duérmete, mi suelo, duérmete, mi amor. La reina es fiel, te darás un buen, desayos de carasco, mirana de amor. Mientras yo te canto, mientras yo te canto, mientras yo te canto, mirana de amor, duérmete, mi corazón. Gracias.